Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches les decimos a todos ustedes, los seguidores de nuestro programa, muy buenas tardes, desde Tunja, Boyacá, por el primer portal de televisión vía internet. Bueno, nos encontramos en el Consejo de la Ciudad, hoy precisamente con el doctor Anderson Mendivelso. Él nos quiere contar una inquietud que ha venido rondando en la cabeza de muchos de los usuarios, de los usuarios del gas natural. Veamos qué mejor que él nos cuente de qué se trata y aparte nos haga la invitación que tiene prevista. Orlando, un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de trabajo y un saludo atento para todos los seguidores de muy buenas tardes. Teniendo en cuenta las múltiples quejas que han presentado los ciudadanos tunjanos con respecto a la empresa gas natural cundiboyacense y a sus operarios o contratistas en algunas situaciones muy particulares, como en la falta de aviso cuando se tiene que hacer la revisión técnica, como que se llega al previo sin avisar y al no encontrarse el ciudadano proceden a cortar el servicio público, a suspenderlo, como que luego de suspenderlo sin avisar al solicitar la reconexión se está demorando un mes y más en la reconexión del servicio, como que es injusto que mientras las familias pagan 2 mil, 3 mil, 5 mil pesos del servicio mensual se cobre un servicio de reconexión por más de 36 mil, 38 mil pesos y aún más grave un servicio de revisión técnica que supera los 60 mil pesos sin sumarle algunos arreglos internos que tienen que hacer. Entonces hemos hecho la gestión como concejal de la ciudad de tener en el recinto municipal este miércoles 28 de marzo a las 10 de la mañana a la señora gerente de gas natural para que primero dé la cara, porque Orlando aquí cuando un usuario tiene una problemática, tiene una queja, se acerca y lo remiten a una línea 018 mil donde le contesta una operadora desde la capital de la república, desde Bogotá que muchas veces no conoce la ciudad, no sabe de la problemática y no se está dando solución inmediata. La ley 142 de 1994 señala que los usuarios tenemos unos derechos y la empresa prestadora de servicios debe cumplirlos, pues se ha evidenciado que en la ciudad de Tunja se está atropellando a los ciudadanos, se está atropellando a los usuarios, no dan la cara, no solucionan y la idea de esta convocatoria a la representante legal primero es que conozca de mano del consejo municipal estas quejas, pero lo más importante Orlando que fije un cronograma de compromisos, de soluciones y de atención para esta situación. También hemos citado y hemos invitado al señor secretario de servicios públicos de la ciudad y a la señora personera para que ellos dentro de su función constitucional y legal nos ayuden a hacer el control para que este tipo de situaciones no se sigan presentando. Bueno doctor Andeson, ¿cómo logró convencer a la doctora Gloria Marcela para que venga este miércoles a las 10 de la mañana? Sabemos que es difícil, el año pasado también vimos algo aquí en el consejo donde se debatió precisamente sobre el alto costo de la reinstalación del servicio del gas no fue posible que viniera el representante que debía hacer ¿Qué hizo usted para lograr eso? Bueno, primero fue una gestión muy muy difícil encontrarla, poder hablar con ella poder convencerla de lo que está pasando en la ciudad Primero, esta nueva gerente encargada tiene la voluntad de comunicarse con la gente de dar la cara que es muy importante y simplemente lo que yo le dije a la gerente es que la ciudad de Tunja tenía una problemática real que no tenían la presencia de ningún representante legal y que lo que queremos como va a ser es darle a conocer pero sobre todo Orlando buscar soluciones claras y reales para la ciudadanía El tema de tarifas es un tema de otra discusión un tema que hay que revisar con las comisiones de regulación pero por ahora tenemos que, por lo menos como lo dice la ley prestar un excelente servicio, respetar los derechos de los ciudadanos porque es inadmisible Orlando que a alguien que no le avisen cuándo van a ir como lo dice la ley, que tienen que agotarse tres notificaciones que se tiene que hacer cinco días antes, no se hacen la empresa normalmente dice voy a ir este día a tal hora y no va, no llegan y cuando llegan a otra hora o en otra fecha pues suspenden el servicio lo que primero está causando una lesión para la familia porque lo dejan sin un servicio público domiciliario y segundo ahora Orlando es un problema la reconexión la gerente me dice que es que tienes una circunstancia de 170 contratistas o operadores particulares contratados pero Orlando, ellos así subcontraten sus funciones tienen que responder y sobre todo garantizar y ser veedores de que esos contratistas cumplan porque esos contratistas así sean particulares están representando la empresa de servicios públicos y en ese orden de días tienen que estar atentos a cada uno de sus operaciones y actividades Bueno pues creo que queda dicho la invitación es para todos los usuarios del gas natural para todos los que nos interese el tema este miércoles a las 10 de la mañana Con mucho gusto Orlando, invitar a todos los usuarios mi número de teléfono es el 311-573-1110 pueden acercarse al consejo municipal pongamos en conocimiento a la representante de gas natural de la situación esperemos Orlando que se haga presente esperemos que tome nota de nuestras quejas pero lo más importante que empecemos a reorganizar el tratamiento con los usuarios y no se siga atropellando a los usuarios de gas natural en la ciudad de Tunja y en el departamento de Boyacá porque me dicen que estos atropellos ya se están presentando en todo el departamento Muchas gracias